Buenos días, encantado de estar aquí este nuevo año, que todavía no nos han visto las caras. De hecho, tenía la mascarilla puesta y has sido tú quien me ha dicho, quítatela si estás solo, pero ya la tenemos tan interiorizada que no nos damos ni cuenta. Bueno, yo ya te estaba contando que yo ya, de momento, lo he pasado hace 15 días, así que espero que algo de inmunidad, sumado a las dos vacunas, me haya dado. Sí, sí, del virus sí. De otras cosas, el año... Nos está costando arrancar, ¿eh? Tengo que decirte que sí, no, 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 no termina el año de arrancar para nosotros. El lunes pensé que iba a ser mi primer día de normalidad, lunes 17, pero el martes 18 ha vuelto a cambiar la normalidad para nosotros, así que no sé cuándo arrancaremos 100%. Hombre, yo pienso que el miércoles que viene estará aquí con nosotros. Pues, Juan Amari, un besito, cuídate. Debo decir que el programa de hoy lo dejó Juan Amari preparada, porque ella es una chica muy eficiente, muy eficaz, y me dejó sacados todos los datos y todas las cifras, porque, claro, sabemos que a ti no hay nada que te guste más que hablar de precios, de cómo suben y bajan esos porcentajes, esa situación económica del sector inmobiliario en San Pedro y alrededores. Por lo tanto, no había mejor manera de empezar este año radiofónico que hablando de precios. Y hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas. Porque, sí, sí, sí. Hombre, claro, tened en cuenta que estamos opinando todas las semanas desde hace tres años. Alguna vez tenemos que aceptar. Pero veo zonas que no se mueven, veo zonas que se mueven al alza, zonas que se mueven a la baja, y si quieres empezamos, nos metemos... Eso siempre. La verdad que aquí tenemos pocos cambios. Afortunadamente no tenemos cambios a peor, tampoco hay grandes mejorías, pero sí que nos mantenemos sólidos y fuertes. Santiago de la Ribera y lo pagan por aquello de su cercanía a la playa. Esto es una teoría que he creado yo. Durante el mes de diciembre no se han movido, ni bajan ni suben, los precios se mantienen. Y es que, obviamente, estamos en invierno, en diciembre estamos ya pensando en el turrón, en el final de año, no hay nadie con idea de comprarse una casa en la playa. Parece que una vez que damos el salto a enero, con estos días en los que sale un rayito de sol, es como que nos apetece más ya pensar otra vez en vacaciones, en playa, en sombrilla y demás. Y, por lo tanto, habrá que esperar al mes que viene para ver qué pasa con estos precios. Pero si atendemos a lo que... cómo cerrábamos el 2021, tanto en Santiago de la Ribera nos manteníamos en esos 1.472 euros, no subimos ni bajamos en diciembre, y él lo pagan en 1.091, ese precio que hemos mantenido a lo largo de los 12 meses anteriores. ¿Qué pasará este 2022? Pues aquí lo contaremos. Bueno, al ritmo que nos van pasando la semana, ya nos hemos comido tres, y sin enterarnos. San Javier, 64 euros. Así es. Llevamos el último trimestre del año con precios a la baja. Echando un poco la vista atrás, desde agosto no hemos tenido una mejora en precios, pero sí que es verdad que las variaciones son muy poquitas. Entre 990 y 960 nos andamos moviendo, y el mes de diciembre hemos llegado a ese mínimo de 964. Es el dato más bajo, pues si he hecho la vista atrás, del último año, y no sabemos qué está pasando. Habrá que ver por qué hemos bajado con un 0,5 en el último año, cuando la tendencia era ir subiendo paulatinamente. No sé si es que la gente se está decantando más por otras zonas, si es que se están viniendo a San Pedro, vamos a la Ribera, no sé. No, pero al final, cuando la tendencia se mantiene a lo largo de los meses, dices tú, algo está pasando que la zona no mejora. Entonces, bueno, importante dato a tener en cuenta, bajamos un poquito cerrando el año, y a ver qué no te para el 2022. El patito feo de San Pedro, los cuarteros. Ay, los cuarteros, siempre nos dan así como subidas y bajadas, y en este caso, pues cerramos el año con bajadas. Igual que decíamos Lopagán, bueno, por los cuarteros es esa zona intermedia que tenemos aquí en San Pedro, entre la playa, el pueblo, así como habíamos subido de verano hacia acá, puesto que hay muchas casitas en planta baja, hay dúplex entre dormitorios, con habitación. Yo siempre lo digo, es una zona residencial, es una zona súper tranquila, y si lo que buscas es disfrutar del buen tiempo, paseídos por la playa, por la salina, es una zona estupenda, como en todo, hay calles y hay calles. Así es. A nosotros es una zona que generalmente se nota bastante bien, conocemos muy bien el vecindario, sabemos en dónde sí nos tenemos que meter, en dónde no, y aunque habíamos visto esas subidas a partir del verano pasado, el dato se convierte en rojo, y bajamos un 0,8 en diciembre, un 0,1 variación anual, bueno, como siempre, muy estable, pero bueno, hay que buscar ahí el porcentaje, y en este caso podemos decir que los cuarteros van un pelín a la baja. También es verdad que se ha vendido mucho, y bueno, cada vez hay menos opciones, desde dónde elegir. 1.024. Nos hemos movido siempre entre los 1.017, 1.004, 1.012, bueno, estamos en 1.024, bajando desde los 1.031 que teníamos en noviembre. Y luego, San Pedro, yo vaticinaba unas bajadas, esas bajadas se cumplieron, pero, como yo no soy adivino, no sé si fue solamente casualidad, pero cerramos diciembre con subida, lo que había, exacto, lo que habíamos bajado en los dos meses anteriores, octubre y noviembre, con ese presagio que dije yo, que los precios se tenían que estabilizar en algún momento, lo hemos subido de golpe con un impulso en diciembre. Y por primera vez, yo creo, desde que estamos aquí, y desde que vamos dando el dato mes a mes, nos hemos subido en San Pedro de los 1.400 euros, hemos alcanzado los 1.413 por metro, ojo al dato, porque es un 17% más que lo que teníamos el año pasado. Esto ya, no sé si es que se nos ha ido la cabeza, no sé si es porque hemos vendido tantísimo, que lo que va saliendo nuevo necesita reposar, o por esa influencia de la obra nueva que no cesa. Sí, la obra nueva, por definición, hay un abismo, hay un abismo entre la segunda mano y la obra nueva, y lo que sí que está claro es el dato, esos incrementos que hemos ido porcentuales, mes a mes, a lo largo de todo el 2021, y cerramos de repente, después de dos meses de bajadas, con casi un 3% de subida. ¿Cómo estarán las cosas ahora? Pues todavía es pronto para hacer un vaticinio, lo que sí que te puedo decir, que el mercado está animado, la gente llama por teléfono, envían solicitudes por email, vemos que hay un interés en los vídeos que vamos subiendo, en las publicaciones que vamos haciendo, por lo tanto, parece que 2022 nos permite seguir cogiendo aire, y que estamos ante un año que puede ser la continuación del que traíamos. No. No, no, no. Es que el problema es que aquí esa idea ya la teníamos anterior al COVID. El COVID lo único que hizo fue reforzar esa idea de espacios exteriores, pero aquí tenemos el 50% de la vivienda con exteriores, zonas en planta baja, pie de calle, y el otro 50% son pisos. ¿Para qué comprar un piso pudiendo comprar una casa? Es una de las frases que más escuchamos a nuestros clientes, y una vez que nos encerraron dos meses y que nos sentimos agobiados en las cuatro paredes de un piso, pues más ganas todavía de tener ese espacio y ese sueño de espacio exterior. También te diré, por mi experiencia, que todo el que llega con el sueño del espacio exterior acaba haciéndolo realidad, pero en el espacio interior, porque quieras que no, estamos más cómodos, más frescos si tenemos aire acondicionado en verano, más calentitos en invierno si tenemos la calefacción, tenemos nuestro YouTube, nuestro Netflix, nuestro Internet, nuestros canales. Entonces, lo del espacio exterior es algo más. Lo quiero de entrada, pero yo tengo mis serias dudas de si es algo que se acaba utilizando o no. Diferente es cuando tienes piscina, porque sí, la piscina siempre gusta, vienen amigos, se invita, pero eso de tener una gran terraza al final es un gran trabajo, mucho barro, muchas hojas, mucha tierra y no todo el mundo, te aseguro, está dispuesto a mantenerlo. Entonces, siempre vamos cerrando, poniendo aluminios, poniendo todos los hipérgolas y bueno, empezamos con muchas ganas, pero no sé si terminamos con tantas. Pues mira, te diría, la mayor demanda que tenemos es siempre de casa en planta baja, con esa frase tan típica de la zona de no quiero un vecino arriba o no quiero un vecino que me pise, pero una vez que nos damos cuenta de que está... Ahí vamos, ahí vamos. Una vez que nos damos cuenta de que la planta baja soñada no existe, si existe está muy vieja o si existe está muy cara, nos pasamos al plan B, que es un dúplex. Ahí lo que tenemos es dividido el 50% de la vivienda a pie de calle, el otro 50% arriba, perdonamos el que nuestras habitaciones estén arriba. Muchas veces intentamos tener una habitación en planta baja por aquello de si me tuerzo un tobillo o si soy mamá o soy papá o me viene la suegra. Y una vez que hemos agotado todas esas opciones, porque imagínate, el que quiere centro al final es difícil encontrar en el centro una planta baja en buenas condiciones, sin humedad, o un dúplex que esté bien y para entrar, pues nos tenemos que parar, nos tenemos que ir a morir al piso. Sí que es cierto que hay también una frase muy relacionada por la gente que pregunta por pisos, es no quiero comunidades o necesito saber cómo está esta comunidad, si está saneada, si no. Y te diría que es una pregunta muy inteligente que todo el mundo debe hacerse y debe saber, yo soy presidente de mi comunidad y me trae casi más quebraderos la comunidad donde vivo que las viviendas en las que trabajo y en las que vendo. Esto es una lucha diaria, una lucha constante, intentando siempre optimizar, que no se pierda el dinero, que se respete y que tengamos una convivencia pues lo más óptima posible. Pero bueno, hay gente para todo. Yo estoy contento en mi comunidad, lo que pasa es que hay que estar encima. Sí. Y luego hay una cosa también que queríamos aportar para este inicio de año y es la eficacia o la efectividad del trabajo en equipo cuando se quiere vender una vivienda, el trabajar codo a codo con el propietario, el conseguir que esos propietarios estén motivados, se impliquen, te vean no como un intermediario que le pasa a sacar el dinero sino como alguien que les va a ayudar a sacar el dinero a ellos, ese dinero que necesitan, bien para cancelar una hipoteca, bien para comprarse otra vivienda, bien para pagar cualquier tipo de deuda. Y hemos cerrado 2021 y empezado 2022 con un caso pues para nosotros muy gratificante y es que el 22 de junio hablamos con unos propietarios que buscaban casa. Bueno, unas personas en ese momento no sabíamos que eran propietarios, una pareja que busca casa. Oye chicos, queremos quedar, hacer visitas y con ese filtro que tantas veces hemos comentado y con el que nosotros empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que para ellos poder comprar lo que necesitaban primero era vender. Estábamos en junio, les comentamos, oye, queréis que nos echemos una mano con el tema de la venta y resulta que la casa estaba alquilada con un contrato hasta diciembre. Por lo tanto, nuestra recomendación fue que pausaran esa búsqueda que habían empezado de una manera tan activa hasta diciembre, por lo menos, puesto que hasta diciembre la casa iba a estar alquilada, ellos no iban a tener el dinero que necesitan y era pues un poco ponerse los dientes largos viendo viviendas que no iban a poder comprar. Nos hicieron caso, lo cual ya fue bastante gratificante, mantuvimos el contacto todos esos meses a lo largo del verano cuando ya empezó el otoño y a principios de diciembre nos vemos las caras, quedamos por primera vez, no para ver viviendas para comprar, sino para ver esa vivienda que se iba a quedar desalquilada. Sorpresa y no de buen gusto el llegar a la vivienda y encontrarnos pues que los inquilinos no habían hecho todo el buen uso o todo el cuidado que se presupone o que se desea de un inquilino y la casa necesitaba bastante arreglo. Ellos tenían un precio en su cabeza y yo les dije claramente oye, si queréis conseguir este precio lo que tenemos que hacer es arreglar todos los desperfectos del inquilino porque lo que para ti van a ser ahora, supongamos, mil euros de pintura, de limpieza, de reparación de pequeñas cosillas, el que viene a comprar lo que va a convertir esos mil euros es en diez mil euros de rebaja por lo menos. Hicieron sus números, entendieron que lo que les estábamos proponiendo era bastante razonable y durante toda la Navidad hemos estado codo a codo en contacto con ellos proponiéndoles oye, pues recoge esto, elimina este mueble, vamos a arreglar esta mampara, vamos a pintar esta habitación que está en verde pistacho, vamos a ponerla blanca o este naranja fosforescente que te han puesto en la cocina vamos a convertirlo en un cremita y ayer estuve por fin en la vivienda la satisfacción que me llevé fue enorme absolutamente todo lo que se les ha propuesto han quitado macetas secas han quitado esos maceteros que al no tener maceta ya no tenían sentido esos maceteros de piedra tan voluminosos había una pérgola muy grande metálica con una tela esta típica tela que se utiliza en los invernaderos o yo que sé yo le llamo o esa tela negra así como de no sé sí entonces le dijimos mira si vosotros ya no vais a usar más esta pérgola porque no vais a usar más esta casa llámale a un chatarrero que te la retire que te dé lo que valga el metal de las patas en chatarra y ya está bueno el jardín sin la pérgola parece el doble no el triple de grande pero es que cuando entras tienen una chimenea el cristal de la chimenea que es de estas con casé creo que se llama así estaba partido le han puesto el cristal nuevo han pintado el salón para quitar todas esas marcas esos agujeros de los 20.000 cuadros de los inquilinos en la cocina había una puerta que estaba descolgada ya está en su sitio han vaciado de muebles viejos han arreglado esa mampara bueno hemos puesto todas las bombillas porque claro el inquilino por no gastar con los precios de la luz que tenemos tan exagerados pues había dejado una bombilla por habitación y encima de esas de bajo consumo que tardan 5 minutos en encenderse por lo tanto les dijimos mira cuando vengan las visitas van a ser 10 minutos no nos va a suponer nada el tener todas las bombillas encendidas esos 10 minutos entras a la casa yo estuve ayer por la tarde ya era de noche pero es que se ve fantástica y desde allí les llamé y les dije chicos mi enhorabuena que buen trabajo y esto solo va a repercutir en que de aquí a un mes dos meses tres cuando sea tengamos la casa vendida en el precio que vosotros necesitáis y así con ese dinero podáis seguir vuestro sueño de tener otro tipo de vivienda y que continúen vuestro camino así que desde aquí si nos están escuchando con idea de vender que se aúnen con una persona de confianza si es el cuñado o es el primo que sea de confianza de verdad y si no que busquen un profesional que al igual que cuando se nos rompe el coche vamos a la casa o vamos al taller de confianza o que cuando tenemos una boda vamos a la mejor peluquería para no ir con un destrozo en la cabeza si queremos hacer las cosas bien con nuestra vivienda este año más que nunca voy a hacer hincapié de que utilicemos una inmobiliaria buena profesional la que sea pero que sea de tu confianza y que te pongas a su disposición codo a codo como lo hacemos con un abogado o como lo hacemos con cualquier otro servicio vamos a quitarle esa mala fama a la inmobiliaria y vamos a saber elegir que inmobiliarias malas las hay pero como hay bares malos peluquerías malas y abogados malos no nos quedemos solo en lo malo vámonos a lo bueno sin duda bueno te queda pero si es que el problema es que a día de hoy no llegamos a esos segundos porque si en la foto ya no te cuadra no das pie al vídeo y si en el vídeo se te desmonta la ilusión no das pie a la visita entonces tengamos claro que una persona que viene a tu casa después de haber visto un reportaje fotográfico y un vídeo es una persona que viene con idea de comprar luego le podrá allí sacar peros o podrá tener problemas con el presupuesto pero viene muy caliente entonces vamos a trabajar en equipo para que ese ratio de efectividad de la visita sea lo más alto posible porque el principal beneficiado no es el inmobiliario que vende, gana y cobra eres tú como propietario yo como inmobiliaria tengo muchas casas tú como propietario solo tienes la tuya vamos a hacer equipo esta navidad me dijeron que era Melchor yo no sé si a lo mejor más Gaspar por la barba o Baltasar por lo de la barba negra una casa vendida en la primera semana un contacto además de una persona que conoces tú que trabaja aquí en este edificio que nos dijo mi vecina quiere vender esto fue en agosto pusimos la casa en venta en noviembre y en diciembre se vendió y cuando ya le llevo el dinero y tal me dijo los Reyes Magos digo bueno espérate el lunes vamos el lunes vamos a la notaría Reyes Magos un poquito atrasado pero contentísimo sin tener que perder el tiempo ellos en Madrid nosotros aquí ellos haciendo su labor como propietario y nosotros la nuestra como representantes y responsables del trabajo así que trabajo en equipo pues vamos a ponerlo en valor a lo largo de este 2022 hombre por supuesto y si no me cojo yo el día además la semana que viene tenemos que hablar de impuestos que es un tema que le voy a dejar a Juan Amari han cambiado los impuestos hay quien dice que ha sido una subida de impuestos se encubierta pues se nos complica la cosa sí sí pero es que se nos complica la semana que viene te cuento por qué porque ya tenemos la primera casa que con esta nueva medida que entró el 1 de enero del 22 va a pagar más impuestos de los que hubiera pagado el 31 de diciembre y es una pena así que vamos a ello no, no, y tanto y tanto porque nos va a afectar al bolsillo y siempre al alza nunca la baja por supuesto aquí le guardamos el sitio venga sí sí además se lo contó el notario el día 4 de enero estaba ella allí en una firma y el notario le dijo Juan Amari toma nota que esto es lo nuevo venga un abrazo muchas gracias 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 por ver el video.